¿Tú te has preguntado cómo llegó el café a México? En este video te explico cómo. Según la historia, el café se originó en Etiopía. El embajador Soleiman le regaló una planta de café al rey Luis XIV de Francia. A quien se le dio el mérito de traer el café a América fue al general Gabriel Mathieu de Clion. En 1720, el general aprovechó uno de sus viajes a Francia y se dice que robó una de las plantas del jardín porque era el único lugar donde había árboles de café todo en Francia. La planta atravesó desde Europa hasta América en las aguas del mar Atlántico. Fue un viaje un poco rudo. A pesar de las dificultades y del largo viaje que emprendió de Francia a este lado del mundo, pudo llegar junto con la planta. Se dice que pudo haber sido en alguna zona de Oaxaca, de Chiapas o de Veracruz. Pero gracias a estos lugares y su clima, la planta pudo sobrevivir y darnos esta bebida que tanto queremos. Al final, ustedes tienen la última palabra. Síguenos para más videos de historias en PrensadoFrances.com